¡Suscríbete! Quiero mostrarles a todos ustedes los avances que hemos tenido con la casa Tampoco son demasiado, pero bueno Oh sí, sí, esto lo necesitamos Nos de un poco de baba que la vamos a usar para crear más antorchitas que nos van a venir bien Pues bueno amigos, aquí está la casa, está exactamente como la dejamos en el anterior capítulo Porque perdí el mapa por alguna razón Y conseguí una manera de recuperar el mapa por internet Y estamos exactamente donde estábamos Fue que parece que no se grabó bien la anterior vez Pero mira, conseguí un poco de hierro Y me pude hacer esto Y además, uh, tengo estos lingotes Voy a quitarme los lingotes Porque mi intención era hacerme Mi intención, lo primero, yo creo Que va a ser hacerme una Un pico Porque ya me puedo hacer la espada Obviamente Pero creo que voy a esperar por el pico Porque ahora mismo no creo que bajemos demasiado Que sea peligroso Creo que ahora aún podemos manejarlo Con esta Como pueden ver Quita bastante y no es realmente un problema Bien, vamos a ver Tenemos por aquí, bajamos Más o menos por aquí fue donde nos quedamos No, más o menos no Bajamos bastante más No me traje nada más que una poción de regeneración Por si las moscas Aunque dude que las necesite Porque no me voy a arricar tampoco demasiado Liberamos a ese pobrecito que estaba ahí Y hoy vamos a explorar lo suficiente Como para conseguir Hostia Vamos a poner una linternita por aquí Quizás por aquí Que no me deja Que no me deja poner ahora Bueno, ahí Y vamos a ver que hay aquí Rompemos Más cuerda Tapamos el agua ¿Qué creen? Sí, me parece que podemos Ahí está Cerramos el agua Y vamos a seguirlo por aquí Vamos a poner Tresitas por todo esto Porque me interesa Hostia Y que yo estoy jugando en Medium Que pierdo las cosas Vámonos de aquí Rápido Por lo menos en mediodía Tenemos tiempo Ah, sí, esa cosa Que se me olvidó decirles Que es que Yo estoy jugando en En modo ¿Cómo se llama este modo? Esto es Medium core Así que pierdo las cosas Y muero Y como pueden ver Me acaba de caer una piedra En la cabeza Por no mirar bien Donde estaba Pero bueno, no importa Estamos cerca de la mina Es más, creo que voy a hacer No, no Que me mato Que me conozco No, no, no Vamos a dar la vuelta Conseguimos los materiales Por el otro lado Y abrimos la casita Cerramos la casita Y vamos por acá Uff No pensé que me iba a caer Una piedra en la cabeza Y me iba a matar Pero bueno Ya, pa' qué Ya, pa' qué Me interesa conseguir hierro Y si puedo conseguir Plata También Y lo que sea Realmente cualquier material Que vea Vale la pena Yo creo Así que bueno Vamos a ver Si puedo conseguir Uff Casi me mato aquí Vamos a ver Si puedo conseguir Mis cosillas Madre mía Vamos a poner Aquí en el cero Una Una Y vamos a poner Una antorcha Y vamos a acomodarnos Esto La espada de madera Donde está Vamos a ponernos Nuestra armadura Completita Mi espada de madera Aquí Esta La podemos botar Tenemos baba Tenemos Todo Prácticamente Si No pensaba Que me iba a caer Algo así En la cabeza Pero bueno Fue bastante Épico Así que Aquí Vamos a poner Las antorchas En el 5 No en el 4 Y esta Aquí el 5 Así estamos Más asexible Vamos a ver Ya estoy loco Por tener El otro pico Porque picar Con esto De verdad Es una tortura Esto puede romperlo Esto será bloque Si pero no nos da nada No tenemos nada Aquí no hay nada Vamos a seguir Bajando entonces Con cuidadito Hay ahí Cobre ¿Eso es cobre? Me parece que es cobre Es que hay un poquito De hierro Muy bien Y una Vamos a cobre Este cobre Si no me equivoco Digo Mineral de cobre Tenemos Un par de cositas Y esta fue mi mina Mi mina Mi Vamos a poner Quita una Ponla por aquí Ya estamos llegando A una profundidad Donde parece Que hay minerales De manera más común Aunque realmente Lo que hay de minerales Estoy haciéndolo así Porque realmente No hay demasiado mineral Aunque me interesa Ver que hay En este lado Vamos a hacer algo Vamos a poner Vamos a poner aquí Así Así Si así Así podemos abrir aquí Y el agua no cae abajo Completo Mentira Así cae Así podemos Picarnos Vamos a ver Si Y esto que hay acá ¿Qué es? ¿Qué es eso? Me parece haber visto Como algo ya ¿No? O era simplemente eso Si, si No hay nada No hay nada Bueno Era bueno Mientras duró Por lo menos Vimos algo Este sistema De cosas Está demasiado Y me encanta Realmente Eso es malo Tiene pinta Si, si, si Bien Un poquito de cobre Parece que hay Hierro Debajo de esto Si no me equivoco Si, si, si Míralo ahí El hierro Nos va a venir Tan bien Para hacer Porque una vez Hagamos la armadura La armadura Perdón El pico La espada La espada grande La de 8 Porque el pico Cuesta 12 De hierro Para los que no sepan Y la espada Cuesta 8 Así que necesitamos 20 Pero bueno Ya tenemos Aquí 16 ¿No? Eso no es ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde lo pusimos? Hierro, hierro, hierro 12 Tenemos 4 bloques Esto lo podemos Hacernos Al menos Podemos hacernos La espada Quiero subir Para allá Así que voy a subir Aquí Vamos a poner Una torchita Por aquí Para ir Alumbrando Todo el camino Mierda Uff ¿Qué es esto? Estatua de girasol Está bonita Así que Me la quedo Esto es Esto es hierro ¿No? Te lo juro Que no me había dado Ni cuenta Que era hierro Bueno, bueno Ya está Con esto tenemos Un poco más de mineral Aunque bueno Ya tenemos el anvil Que era lo importante Lo próximo que podemos hacer Es Ya estoy Mirando los bosses Del juego Veo que hay unos cuantos Bastante complicaditos Así que Los bosses No son ningún juego Hay que Hay que tomárselos Con calma Porque nos pueden matar Y no queremos Perder las cosas En ningún lado Que no sea Jugando Como estábamos Antes Me refiero a Que nos vayamos A arriesgar A Morir Y perder Las cosas En un lugar Muy lejano Porque eso no Eso no sería Nada Divertido Así que Voy a ver Si podemos construir Para acá Así Un sistemita Venga 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 Así Eso es Ahí Alúmbrame Por ahí Uuuu Mi primer corazón De vida Esto mejora Ya Vale la pena La mina Además tenemos Aquí algo Más cuerda Vamos a tomar El corazón Me dan El logro Y nos vamos A poner El corazón Ahora mismo Ahora tenemos 120 de vida Es muy Es muy poco Digo Pero bueno Algo es algo Y vale la pena Siempre No hay nada Más por aquí No se ve nada De mineral por aquí Vamos a ver aquí Algo Disculpen que se ve así Vamos a poner A ver si puedo poner esto En algún lado Por favor Aunque realmente No se ve nada Por aquí No se si debería estar Cogiendo toda esta Plat Este bronce Ustedes me lo dirán Ustedes son los pros Del juego Pero yo creo que no lo voy a coger No me parece demasiado importante Yo lo que sé Es que voy a continuar Bajando Vamos a ver Que más me depara El destino Podemos saltar aquí Sin problema Tenemos Cobre Tenemos No se crean Hay bastantes cositas Por aquí Uy Tenemos Estamos llegando A un área Con bastantes cositas Esto es un mineral Creo Esto será un mineral Amatista No sabía Que había amatista En el juego Pero bueno Vamos a cogerla Ya que estamos Ya la cogemos Tenemos bastante amatista Por cierto Vamos a dejar Que el agua se vaya Y aquí Tenemos también Cosillas Tenemos cosillas No demasiado Pero bueno Vamos a Voy a Lo que voy a hacer Es que voy a abrir Esto aquí Como buen ingeniero Que soy Para que se vacíe El agua Si se vacía Sube un poquito El agua Y así podemos trabajar En este lado Un poquito mejor Aunque realmente No hay nada Que trabajar No se ve nada Pero este camino Se ve interesante Así que vamos a abrir Por aquí Dios que ganas tengo De llevar los minerales Arriba Y poder hacer Un cofre Un cofre No Un pico decente Como lo es el de hierro Que es el primero Pero bueno Algo es algo Picalo 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 Bien Uh no podemos saltar ahí Bueno Hacemos un salto de fe Y ponemos un bloque ahí Perfecto Rompemos por aquí Y Uff Hay bastante Debería ponerlo Esto es cobre Plata Esto es plata Si no me equivoco Vamos a ver si es verdad Y si es así Valió la pena El viajecito Porque tenemos plata Y la plata La plata es buena Dime que si Mineral de plata Perfecto Vamos a hacernos Cositas Mucho mejores Ya tenemos Las herramientas Básicas también Así que Estamos mejorando Bastante Y bastante rápido Que nos ha tomado Cuatro episodios Pero bueno Voy a dejar eso No creo que lo necesitemos Vamos a poner la antorcha Aquí parece haber algo No sé si lo notan Parece que es Es un poquito de hierro De mineral de hierro Si no me equivoco O al menos Eso aparenta Si eso mismo es Creo Un poquito de mineral de hierro Un ladrillito más De hierro Que nos viene Perfectamente Vamos a abandonar Esto ya Que ya Hicimos lo que veníamos A hacer aquí Podemos ir más profundo Creo yo Vamos a ver Que podemos hacer Porque esto está profundo De verdad Ahora Tenemos un pulpo ahí Que son bastante peligrositos Y el agua Está oscura Así que No es No deberíamos Arriesgarnos Tampoco demasiado Por lo que voy a hacer Es matar esto Cogemos la baba Vamos Venga Venga Se vaya al fondo Del abismo Y ahí se queda Vamos a poner Un par de antorchitas Por aquí Y vamos alumbrando Poco a poco Lo que es el mapa Y así sabemos Tenemos que tener cuidado Con todo esto Porque nos puede matar Enseguida Al menos ya conseguimos Bastantes minerales Bastantes materiales Y en el próximo capítulo Podremos comenzar De lleno Con Otros crafteos Un poquito más complicados Creo yo Ya creo que ya estamos Casi listos Vamos a hacer así Y así alumbrar un poco La pared Esta Parece que Parece que el agua Continúa Pero bueno Se ve interesante Así que amigos Yo creo que vamos a dejar El capítulo de hoy Por aquí Un poquito más de exploración Sé que el capítulo anterior También hicimos un poco De exploración Pero es que estas minas Son enormes Enormes Pero nada En el próximo capítulo Les prometo Construcción solamente Quizás unos 20 minutitos De construcción solamente Eso es lo que quiero hacer Vamos a construir la casa Vamos a hacer Un segunda pieza Así que vayan Dándome ideas Sobre como decorarla Que bloques usar Que bloques no usar Nunca Para construir Vayan dándome ideas Y el próximo capítulo Lo tendremos Probablemente para el viernes De esta semana Que está empezando hoy Hoy es lunes Así que nada amigos Espero que les haya gustado El video de hoy Si les gustó ya saben Like, comentar, favoritos Y hasta el próximo video Adiós